Buenos días, buenas tardes y muy pero muy buenas noches por Retos Malvados. Espero que se encuentren súper pero súper bien. Desde su canal Berreta Favorito los saluda una vez más el indigente 666. Estamos aquí con la décima parte de Days Gone. Juegazo regalado por el amigo Chris que me prometí terminar. No sé si voy a llegar a hacerlo este año porque ya se nos viene 20-24. Pero vamos a seguirlo, por supuesto, hasta que lo terminemos. Estamos, como decía, en la parte 10. Ya estamos con Iron Mike con el plan de dinamitar la cueva donde se junta la mayoría de los Creepers o por lo menos donde creemos que se junta la mayoría con la intención de terminar la infestación en la ciudad. Así que sin más vueltas vamos a comenzar. Espero que les guste, espero que lo acompañen, que lo apoyen con un súper like. Y ahora sí, comencemos. Bueno, vamos a ver hacia dónde vamos. Es que no tengo ni idea. Ni siquiera sé, estoy tomando el camino correcto. Siempre me pierdo. La verdad que lo que es la base de Iron Mike es un quilombo. Sé que hay un puentecito por acá para salir. Sí, quiero tratar de no romper la moto. Antes de arrancar la misión, corresé con su permisito. Muy bien, creo que vamos bien encaminados. Vamos a tratar de tener mucho cuidado. Siempre arranco con un blooper. Ustedes saben que aquellas personas que siguen las series del comienzo saben que siempre arranco con un blooper. Mi moto no dura entera, ni siquiera los primeros cinco minutos del video, porque me llevo puesto un cable, porque alguien me dispara, porque choco contra algo. A ver, de con 6 John. Please. Escuché que trajiste a Shane Riley, pero no estaba ahí cuando fui a la cabaña a interrogarlo. Sí, Mike. Respecto a eso, intenté traerlo. En serio que sí, pero él, bueno, se resistió mucho, así que no me dejó mucha opción, Mike. ¿En verdad? ¡Oh, gente, gente, gente! ¡Vamos a aumentar nuestros niveles de karma! ¡Aumentemos nuestros niveles de karma! ¡Corre, Forrest! ¡Toma, al estúpido creeper! ¡Al piso, bien! ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¡Venga, venga! A ver, loco. Vamos a mandarlo... ¿Hot Prince o Copland? Buena pregunta, ¿eh? ¿Hot Prince o Copland? A Hot Prince lo voy a mandar. Este tipo es un meme. Aparece siempre. Es el mismo tipo que es salvo. Yo creo que es meme. No puede ser. Creeper, no ataques. ¿Tienes que darte prisa? Ricky, ¿qué pasó? Ese tipo que hemos estado buscando. Eric Lynch. El que mató a Campbell y a Reed en la granja. ¡Oh! ¿Otro? ¿Sabes dónde está? Sí. Sí es... Bien. ¿Cuál es nuestro objetivo acá? Nosotros supuestamente habíamos ido a la ciudad. Habíamos conseguido la llave del alcalde. Sabíamos que teníamos que conseguir explosivos para volar la mina. Pero se supone que tenemos que ir a una mina donde hay explosivos para recogerlos y tenemos que ir a distintos lugares y juntarlos todos y después armar el super explosivo que va a tapar la mina. Brian, estoy en una de tus balizas. Ah, estamos yendo a lo de Brian. Ok. Uy, otro helicóptero para sacar información. No lo puedo creer. Sí. Así, giliar de vuelta y rogar que no me pase lo que me pasó. Por favor. Please. Es difícil no hacerlo. Necesito que... Ahí viene. Acércate más a la investigadora. Recuerda, debes permanecer cerca o no puedo interceptar su información. Ok, bien. Comprendo. Necesito... Primero, principal... Eso. Cargarme la piedra. Porque lamentablemente... Este juego tiene un bug... Bastante complicado. Que hace que... Cuando querés cargarte la piedra con los accesos rápidos, no funcione. Atrás, atrás, lobo. Eso. Bien. Bien. No me veas. No me veas. Please. ¿No te des vuelta? Muy bien. 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 Por favor. Que no venga nadie. Bien. Perfecto. ¿Nadie me vio? Nadie me vio. Nadie me vio. Nadie me vio. Nadie me vio. Oh, shit. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Casi, 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 casi. No vengan para acá. No vengan para acá. No vengan para acá. Ah, Dios. No me vio. ¿Atrás? Eso, eso. No vengan para acá. Oh, menos mal. Vamos. ¿Me vieron? ¿Qué? Por la proximidad de los sitios de habitamiento a los campamentos humanos. Vamos. Que falta poco. No venga ninguno. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos. Bien. Perfecto. Rápidamente, 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 rápidamente nos vamos por acá. Vamos a rodear, vamos a rodear. Preferible correr por acá, bien abiertos, que no nos vean. Eso, eso, eso. Corre, corre. St. John, corre. Bueno, acá tuve que cortar, lógicamente, me atraparon de una forma muy tonta. Ustedes saben que estas secuencias de sigilo, de escuchar a los guardias, son muy de prueba y error. No funcionan realmente bien. Pero, bueno, lo que aprendí es que tengo que cortarlas. Empalmar desde donde fallo y chau. En teoría, después de esto, porque estamos, claro, estamos empalmando las dos historias. La de O'Brien, con la información de Sarah, sumada a la de, en este momento, Iron Mike. O'Brien. Estuvo muy cerca eso. Dios. Estuvo muy cerca. Muy cerca. Muchos fricas. Muchos fricas. Lo siento mucho. No hay tiempo para detenerse. No hay tiempo para detenerse. Vamos. Esa música. ¿Qué pasa con esa música? ¿Por qué hay tantos frikers? ¿Por qué hay más frikers de lo habitual? Dios. No te caigas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. No me gusta ese ruido. No me gusta esa música. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Algo raro pasa. Escuchan la música, ¿verdad? Eso es música de un boss. Eso es música de un boss. ¿Qué está pasando? Vamos a ver a Busser. Vamos a ver a nuestro amiguito Busser. ¿En serio? A ver. Sí. ¿Cómo te va, hermano? Dick. No sé tú, pero... Creo que necesito una mano. Creo que necesito una mano. Tú, recuéstate. Sí, señora. Aún no puede recibir visitas, pero... Me vendría bien la ayuda. Ok, te veo luego. Estaré aquí. Oye, Doc, Doc. En serio, eh... ¿Podré tocar el piano cuando todo eso termine? Muy gracioso, William. Recuéstate. Bueno, puedo tocar palillos chinos. No, en serio, sí podría. Sería como... Como puedes ver, va a estar bien. Ya no tiene más fiebre. Bueno, está bien. Tengo que ir a encargarme de una cosa. Digo, como dije antes, William te debe la vida. Busser no me debe nada. Yo le debo. Oye. Salvé dos más. Eddie y Mia habrían muerto sin esos antibióticos. Creí que debía saberlo. Se castiga mucho, Dicom. Muy bien. Compañeros de armas. Ve cómo está Busser. Perfecto. A ver, tendremos algún puntito de habilidad extra para canjear. Armas disponibles. Escopeta de Busser. Perfecto. Excelente. Ya terminamos con esto. Vamos a ver el tema de puntos de habilidad ahora. ¿Tenemos alguno? No, no tenemos nada. Fantástico. Y ahora, ¿cuál es nuestra siguiente misión? 227 metros. Vamos con la moto. Supongo yo que ahora sí vamos a empezar la parte de la campaña de Iron Mike. Creo, o espero. En teoría deberíamos reunirnos con nuestro... Amigo. Vamos a hacerlo de alguna manera. Psycho. ¿Dónde chotas la salida de acá? ¿Cómo pego la vuelta? ¿Qué? Por acá, por acá, por acá. Por acá. Tiene que ser por acá. Ahora, mi duda, ¿me alcanzará el combustible? Bueno, vamos a jugárnosla. ¿Por dónde es? Por acá. Por acá, por acá. Es por acá, por acá. Acá, ¿qué tenemos? Nada. La salida. Vamos, vamos, vamos. Vamos a jugarla. De última pasamos por el campamento Copeland. Pero yo creo que vamos a llegar, ¿eh? Son 200 metros nada más. Horda, Horda. Hola. Hola. ¿Dicon? ¿Puedes venir? Déjame arruinar. Tienes un trabajo para mí. Sí, está bien. Saintion, fuera. Nick, lo queremos con vida. ¿Con vida? Ah, por favor, no. ¿Por qué? Antes de huir, robó dos bolsas de semillas. Nick, necesitamos esas semillas. Ay, mierda. Necesitamos saber dónde las vendió o escondió. Ah, qué idea. Bueno, supuestamente tenemos que ir hacia allá. Tuve que volver para cargar combustible, no me pregunten. Como digo, este juego es muy prueba y error. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tengo que volver a un lugar donde recién el juego me pateó, que me dijo, no, que me tengo que volver porque necesito combustible. Cuando se supone que es cinemático. Y cuando es cinemático, no necesitas combustible. Porque el juego te permite usar la moto todo lo que vos quieras. Ahora, ¿por qué necesito combustible específicamente para esto? No lo sé. Pero tuve que volver a comprar combustible a la base. Así que estamos de vuelta acá. Supuestamente tengo que estacionar la moto. Dejar la moto prendida. Desconozco por qué. Pero bueno, vamos a meter la moto acá. Como me marca la historia. ¿Y ahora qué? Me bajo. ¿Y qué? ¿Y qué? Ahora se activó. Ahora se activó. Ahí está. Oh, encima, miren, me quedó la moto al revés. No, 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 no te vas a escapar. Por eso necesito combustible. ¿Por qué? Sin palabras. Sin palabras. Perdón si me ven con cara de culo, pero en serio que llevo tilteado porque esto fue... No saben, 30 minutos de no entender por qué no podía hacer la misión. Ahora lo acabo de comprender. A veces son muy pocos, claro, los mensajes que el juego te aporta. Para saber cómo tenés que continuar. Vamos. Primero lo primero. Vamos a eliminar estos changos. Estar, ¿me oyes? Te sacas. Sí, le dieron. Sí. Vamos. Vamos ¿Y ahora qué? ¿Lo voy a tener que chocar? Vamos Lo voy a chocar, ¿eh? Salió mal, salió mal, salió mal, salió mal Vamos, qué persecución, ¿eh? Qué tensión Por eso necesitaba combustible ¿Y ahora dónde saco balas? ¿No puedo cambiar de arma? ¿No puedo dispararle con la, no sé, la M60 en la moto? Vamos a chocarlo, vamos a chocarlo, vamos a chocarlo, vamos Yo sé que se puede, ¿eh? Bien Abajo, imbécil Qué buen palazo que se comió ¿Qué pasa, no te alimentan lo suficiente en el campamento? Púdrete ¿Pensaste que matarías a algunos hombres y te irías con nuestras cosas? No importa si otros se mueren de hambre mientras hayas conseguido lo que necesitabas Te alivia Fantástico Hola, Ricky Lo atrapé y cambiaré su ubicación Que alguien venga a recogerme ¿Tiene las semillas en su moto? No, no, no las vi De acuerdo Lo traeremos aquí Lost Lake fuera Nos vemos, Linchman Perfecto A regresar a casa, sanos y salvos Creo Espero Men, qué persecución linda Men que linda va la nieve, ¿eh? Creo que es la primera vez que veo nevar Llegamos mucho más rápido que como salimos Miren qué bella la nieve, ¿eh? ¿Será parte de la campaña? No recuerdo que haya nevado en otro momento No sé, es parte de la progresión de la campaña este clima Perfecto Ahora sí Ahora se viene lo bueno Ahora se viene lo bueno, jóvenes Supuestamente ahora hablamos con Iron Mike y Psycho Y arranca La parte explosiva de la campaña Oh, no Es un trabajo para mí Sí Hay un montón de frickers muertos Al oeste de la basarela Aturados en el barro Necesito que alguien los saque Y los lleve a la pira ¿Entiendes? Un trabajo sucio Sí Encuentra otro, estoy ocupado Oye Te estoy diciendo que lo hagas No sé qué es lo que Mike te dijo en tu paseo de campo Pero tenemos trabajo Aquí Ey, 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 ey Esquizo No va contigo, viene conmigo Lo último que supe es que no hablaba contigo Bueno, hablé con Mike Tengo que ir a la mierda Y él viene conmigo ¿Sí? Estoy ocupado Te lo dije Sí, y cuando vuelvas Ven a buscarme ¿Vienes? ¿Dónde? ¿Te importa? Bien Please Please Que sea Que sea lo de los explosivos Quiero pelear con la horda Vamos Te mostraré algo ¿Qué quiere mostrarme? Mike me dijo lo que hiciste Yo no hice nada Si selláramos las cuevas ¿Podríamos detener a las hordas? Ahí está No dije que las detendría Que las retrasaría ¿Tienes algún punto con todo esto? Sí Solo pensé que tal vez habías decidido quedarte Digo, no solo por Busser Sino porque querías ayudar Eso pensaste Oye Ya cumplí con hacer las incursiones Sí lo hiciste Pero solo eso Y lo sabes bien ¿Y ahora estás ayudando a Iron Mike A sellar las cuevas? ¿Qué esperas que piense? ¿A dónde me quiere llevar? ¿Qué está haciendo? Aquí Ah Mira, hace unas semanas Esto se descompuso y perdimos a un hombre El respirador médico estuvo apagado por eso ¿Un respirador? Dios, si quien era a tu alrededor Si usas un respirador ahora ya estás muerto ¿Y si fuera Busser? Sí Eso pensé Mira No hemos tenido electricidad en casi dos años Pero Los transformadores y los cables están al día Bueno, al menos aquí Quiero ir al norte Y revisar la presidura eléctrica Para averiguar por qué se apagó No, no te escoltaré Eso es lo que esquizo hace No necesito un escolta Tú viviste ahí Conoces el área mejor que nadie Deacon, tú me pediste ayuda ¿No? Ahora yo te pido la tuya Bien Ok, vámonos. Mira, Ricky, tengo que preguntarte. La otra noche en la enfermería... ¿Si te habría disparado en la cara? No. ¿En serio? Por la forma en que me viste. Primero te habría llevado afuera y después te disparaba. Bueno, así no mancharías de sangre toda la enfermería. Ajá, exacto. Si comenzamos pronto, podremos volver antes de que anochezca. Siempre y cuando todo salga bien. ¿Qué podría salir mal? Yo te sigo. Solo sigue la ruta que marqué en tu mapa. Hay algunos campamentos de merodeadores que será mejor evitar. Sí, entiendo. ¿Y cómo terminaste aquí? Nunca te pregunté. Supongo que igual que todos. Cuando pasó esto, yo estaba a miles de kilómetros de mi hogar y cuando regresé, ya no había nadie. ¿De dónde eres? Crecí en un pequeño pueblo, las afueras de Portland. Trabajaba en la ciudad, dormía donde podía y volví a casa los fines de semana. La gran ciudad. Sí, exacto. Solo que en Oregon. ¿Cómo fue en ese lugar? Me refiero a cómo saliste de ahí. No sé, por suerte, creo. La carretera estaba repleta hasta la costa. Era un gran estacionamiento. El Valle de Willamette era una zona de guerra. Todo pasó muy rápido. Yo les dije a mis amigos que se fueran cuando me fui. Creo que no me escucharon. Yo escuché que la bombardearon. ¿A Portland? Sí, yo escuché lo mismo. No creo que sea verdad. Sentiríamos las consecuencias, ¿no? Sí. Así que tú y Adi... ¿Te molesta? A mí no. Por supuesto que no. Yo solo no sabía. Viajaste con nosotros durante mucho tiempo. Supongo que nunca surgió el tema. Yo era como tú. Parecía que... No sé, mantenerte distante parecía una buena forma de sobrevivir. Ah, mira, no debí preguntar. No es mi problema. Por eso estoy en el campamento. Por la posibilidad de tener una vida normal otra vez. Buena suerte con eso. No es nada serio. Lo de Adi y yo. A mí no me pareció eso. Sí, bueno. Las cosas pasan rápido ahora. ¿Entiendes? No pregunté. Quería decirte algo. Dime. Yo... Mira, agradezco todo tu apoyo. Para mí, Busser, con Iron Mike, digo... Vaya, te estás ablandando. Púdrete. Nunca me habías dado las gracias. Tal vez antes no tenía razones para hacerlo. Bueno. ¿Y a dónde fueron tú y Iron Mike el otro día? Espera, dijiste que él ya te había dicho. Estuvo muy callado. Conozco a Iron Mike desde hace mucho. Y para ser honesta, creo que nunca lo había visto tan... Pero dijo lo de la mina ella. Al campamento, Sherman. Escuché que ese lugar era un desastre. Lo es, pero no tuvimos alternativa. Yo creía que al sellar las cuevas impediríamos que las hordas pasaran. Él sabía dónde estaba la oficina de las minas. Él sabía que el otro día era un desastre. Tomamos algunos mapas. Él rastreará algunos explosivos. Tu radio ha estado fallando. Pareció que te ofreciste hacer algo. Estoy viajando contigo. ¿No es así? Gracias. Solo querías huir del trabajo, Susio. Bien. Me atrapaste. ¿Y qué pasó? Algo pasó. Nada, Ricky. No pasó nada. ¿No dijo nada? Algunos diálogos son como muy forzados, entrecortados o tratan de llenar huecos. O por lo menos es la sensación que tengo. No quita que el juego sea bueno, pero argumentalmente flojean algunas partes. Y jugabilísticamente en otras también. Como lo que me pasó hace un rato o un par de veces con la falla de no saber dónde está el tema de la moto. Bueno, parece vacío. ¿Qué? ¿Esperas problemas? Sí, siempre. Y si encontramos alguno, nos vamos. Vamos. Quiero revisar el flujo de la corriente. ¿A dónde vas? Ahí abajo. Parece que hay una historia entre Ricky y Deacon. O sea, ellos ya... O sea, es como que no... No entiendo. Es como que no se conocen, pero se conocen. No lo sé. Pero parece que pasó algo entre ellos, ¿eh? Me da esa sensación. ¿Escuchas eso? ¿Qué? Exacto. Si las turbinas estuvieran funcionando, podrías escuchar el cumbido de las líneas de aquí. Ajá. Oh. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah. Lo mismo pasó con todos los puentes. Los tipos inteligentes de uniforme pensaron que explotarlos evitaría que las hordas pasaran. Ah. ¿Hordas de refugiados o de freakers? ¿Ya conoces a la gente como Copeland? Tal vez andas. Bien, vamos. Quiero revisar algo. Muy bien. ¿Qué deberíamos hacer acá? No tengo munición. Me acabo de dar cuenta que no tengo munición de... De pistola. No es muy necesaria, pero no tengo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Tenemos que destrabar las turbinas, básicamente. Por aquí. Iremos todo el camino hasta la cima, hasta ahí. Yo te sigo. ¿Ves esos tubos? Se llaman válvulas. La presión de agua sube por la reserva y baja por esos tubos. Concentrando la fuerza de la corriente y baja hacia las turbinas. ¿Cómo demonios sabes todo eso? Tenía dos hermanos mayores que reparaban autos con mi papá. Me consiguió un trabajo en Boeing cuando tenía 17 años. Además, cuando pasó todo esto, iba a la escuela a medio tiempo para ser ingeniera mecánica. ¿Los has vuelto a ver? ¿A tu padre? ¿A tus hermanos? No. Vamos, por aquí. Ok, desentrañemos esto. Bueno, va a ser divertido. Ahora, ¿qué, qué, quién? Oye, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Qué haces? Viajamos juntos solo unos meses, pero en ese tiempo nunca vi que tú fueras voluntario para algo. Alguien tiene que ir allá y despejar el acceso. Así que lo haré. Ok. Ah, pero puedes quedarte. A ver. Ok. Ahora o nunca. Venga. Muy bien. Sí. Está bastante dañado. Aunque creo que puedo repararlo. Baja de nuevo hasta la turbina. Y mira si vibra o no. Momento. Ya vendría siendo... Ah, creo que no puedo. ¿Cómo puedo reparar una turbina sin herramientas? No lo sé. Pero qué bueno. ¿Sientes la vibración? Sí, pero los cables siguen sin energía. ¿Qué? Ah, no podía ser tan fácil, ¿verdad? Vamos, hay que revisar los transformadores. ¿Y a... ¿Qué les pasó a tu padre y a tus hermanos? No lo sé. Cuando iba de regreso intenté llamarles muchas veces y la línea siempre estaba ocupada. Cuando llegué a la casa no había nadie. El vecindario estaba desierto. Había volantes por todos lados con órdenes de evacuación. Fui al campamento de refugiados más cercano, pero lo habían invadido. Todos estaban muertos. Había frikers por todos lados. Cielos, Ricky. Lo siento mucho. Sí, fue hace mucho tiempo. No sé ustedes, pero a mí me tiltea mucho cuando están las partes de diálogos que sí o sí te obligan a caminar. Tampoco pretendo estar corriendo alrededor de Nicky todo el tiempo, pero es como que el hecho de que te hagan caminar y te fuercen a que la cinemática de la caminata termine para poder moverte libremente... Me da un poquito de cosita. Muy bien. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa contigo y esquizo? Siempre parece que estás a punto de romperle el cuello. Hace unos meses, Addy y yo lo vimos escondiéndose afuera de la cabaña mientras nos dañábamos. Ah, un pajín. ¿Es un mirón? Le dije que si volví a pasar, vería que mi pistola es más grande que la suya. Diablos. Pajizo. Estaba pensando que si Addy estaba ahí, tal vez esquizo no te estaba viendo a ti. Tuve que hacer de todo para que ella no castrara al idiota. Ouch. Nunca hagas enojar a una mujer que sabe usar un bisturí. Oye, impulsame. Bien. Bien, lo tengo. Justo así. Bien, encontré la puerta. La sala de conexiones está por aquí. Por el olor diría que son varios. Hay que limpiar. No sé si lo mencioné. Momento. Sí. Let's go. Vamos, haz lo tuyo. Monición. Espectacular. Enciéndelas. ¿Qué vienen? Listo. Bien. Eso es todo. Menos mal que dijo incéndialas y yo los derribo. Mi idea justamente era disparar. Qué malo. Y que ella no tenga que disparar. Por eso me puse el silenciador. Nido. Ah, no, no, no. Nido, nido, nido. Acá está. Vamos. No. Tengo mis dudas de que esto sea tan fácil. No va a ser fácil. No puede ser. Es raro. Es extrañamente fácil esto. De acuerdo. Trabajo. Sí. Houston, tenemos energía. Buen trabajo. No hubiera podido hacerlo sin ti. Encontremos algo para bloquear la puerta. No quiero tener que volver aquí cada mes para despejar esta mierda. Espera, espera. ¿Regresarás en un mes? ¿Qué? No, no lo sé. Quisiera solo... Te estoy jodiendo, Dick. Tranquilo. ¿Y por qué me preguntaste sobre mi padre y mis hermanos? No lo sé. Yo solo... Nunca los mencionaste antes, así que yo... Bueno, lo siento, sí. Es algo sobre lo que no quieres hablar. No, está bien. De hecho, recordé algo que quería preguntarte cuando viajábamos juntos. Ok, Ricky, Ricky, ahora no puedes preguntar de después. ¿Qué pasa? No, oye, oye. Vamos, tenemos que... Oye, nunca preguntaste por qué dejé de rodar con ustedes. Eso es lo que no entiendo. Le hizo muchas preguntas clave sobre su vida y ellos supuestamente iban juntos mucho tiempo. Y no sabe nada de su pasado y se lo pregunta ahora para completar la historia. Y nos cuentan algo que ellos ya saben. Lo cuentan en voz alta. Una noche. Lo recuerdo con claridad. Estaba nevando afuera y... Bus se roncaba. ¿Recuerdas cómo solía roncar? Te juro que creí que atraería una horda hacia nosotros. Sí, bueno, eso no ha cambiado nada. No importa. Pensabas que todos dormían y tú estabas sentado afuera solo, como siempre. Y estabas mirando algo. No dormiste en toda la noche. Déjame ver la foto, Dick. Vamos, por favor. A ver, a ver. Sara. Ahí fue cuando supe. ¿Qué supiste, Ricky? Que no quería terminar. Como muchos de nosotros aquí. Atrapados en el pasado o huyendo de él. Yo solo quiero mirar... Adelante. ¿Ok? No hacia atrás. Esto no es lo que crees. ¿Ok? ¿What? No, Ricky. Dios. Voy a hacer verga a todos. Estos pelados idiotas me tienen podrido. Son muchos, ¿eh? Otro menos. Dos. Dos por uno. En oferta. Bien. Otro menos. Sniper. ¿Tan alejados del norte? ¿No? No querrán separarse mucho de Carlos, ¿o sí? Otro menos. Sniper, sniper. Hijo de puta. ¿Te puedes morir, por favor? ¿Cuántos tiros necesitas para morirte? Bien. Vamos por acá. Vamos rápidamente. Acá. Me queda otro. Vamos, asomate. ¿Qué tal si los dejamos aquí hasta que se desangren, eh? Así hacemos felices a todos los freakers, ¿eh? Es lo que quieren. Let's go. Let's go. Asom la cabecita. Asom la cabecita. Un momento. Me cansé. Granadas. Necesito una granada. ¿No hay granadas? Bueno. Vamos a hacérmelo top. Venga, venga, idiotas. Ahí tienen. Un regalito. Otro menos. Es el heavy. Otro menos. Perfecto. Vamos a esperar a que termine el disparo y vamos a acercarnos a él. Vamos rápido. Ahora, ahora. Vamos pelón, chas. Atrás. Bien. Ahora. La molo. Más o menos por ahí. ¿Dónde está el idiota ese? Rápido, 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 rápido. Ahí está. Listo. Fuck. Al piso, idiota. Creo que están hechos de ser directo por YouTube, ¿eh? Tengo que configurar todo cuando termine de hacer esto. Mientras estoy editando. Voy a dejar todo preparado. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué? No lo sé. Mira. Lo que Carlos piense que hice no se compara con lo que le eres y alguna vez veo a ese hijo de puta. ¿Qué? Vámonos. Bien. Tenemos que seguir las líneas hacia el sur. Revisar los transformadores. Asegurarnos de que todo está bien. Bien. Yo te sigo. Ah, no. O sea, está bien. No terminó. Ahora tenemos que seguir comunicando la electricidad hacia la base, básicamente. ¿Tú de evitarlo? ¿Cómo es que terminaste en el club? Es una larga historia. Vi un largo carro. Bueno, yo era miembro de la décima montaña, parte de una unidad de vanguardia que trabajaba con la Alianza del Norte. Mierda. No sabía que estuviste en el ejército. ¿Por qué? ¿Quieres que te cuente o no? Perdón. Estábamos avanzando sobre Masar y Sharif. Nos emboscó un grupo talibán que iba hacia el otro lado. Iban en camiones de plataforma repletos de ZU-23. Cañones antiaéreos modificados. ¿Armas grandes? Sí. Armas muy grandes. Nuestro Humvee explotó. Cayó en un barranco directo al Hari. ¿Sabes lo difícil que es ahogarse en Afganistán? Es difícil. Es un maldito desierto enorme. En fin, yo salí volando hacia afuera. Y cuando desperté, el Humvee estaba volteado en el río. Nadé para ver si alguien había sobrevivido y... Saqué un cuerpo hacia la orilla. Hice lo mismo siete veces más. Y cuando... Cuando saqué a Tanner, mi sargento... Ya no pude más. Y cuando volví a casa... No sé, yo... Compré una moto. Pasé un par de años conduciendo, yendo de un lugar a otro y... A Farewell. Resiste por aquí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, cuando por fin me asenté, conseguí un trabajo en una tienda de motos de un... Un anciano llamado Jack, y... Él dirigía el club. Él... Bueno, el press, así lo llamábamos. Él me hizo miembro. Espera, Jack. Recuerda que usted hablaba de... Estaba en la cárcel. Me da vibras como que hablara como un shanky. Alguien todo... Él terminó asumiendo la culpa por el club. Entrecortado, piensa mucho lo que dice. O temeroso, no lo sé. Como si ocultara algo también, ¿no? Pero, bueno, ahí... Aparentemente explicó por qué le tiene miedo al agua. Aunque... No... No sé, porque yo hubiese pensado que casi se ahoga. Estuvo atrapado horas bajo el agua, ¿no? Que estuvo sacando cuerpos. Pero bueno, supongo yo que esta es la explicación de por qué no puede nadar. Oh, mierda. Tenía que haber uno, ¿no? Regresemos en la mañana. Conseguirás las herramientas que necesitas. Y podremos terminar. Además, habrá menos freakers. ¿No hay baño caliente esta noche? Ok. Pero quiero que veas antes. ¿Qué? No, Ricky, ha sido un día muy largo. Vamos, tú sabes mucho de los freakers. Solo quiero mostrarte algo que tal vez no sepas. Ah, ya estamos aquí. Mierda, ok. Vamos. Otra pregunta más. ¿Pude evitarlo? ¿Por qué siguen usando esa ropa? No sé de qué hablas. Pues, ¿por qué siguen usando sus chalecos? Tú y Busser, ya no están reclutando gente o marcando territorio, ¿o sí? No. Algunos de los chicos con los que trabajé en la planta usaban esa ropa los fines de semana. Pregunté sobre eso una vez y me dijeron que la usaban como una forma de decir púdranse a... No sé, los policías, la autoridad, el gobierno. ¿Contra qué se reflejan? Ahí les explico. Contra lo que quede. Mira, la usamos porque sí. ¿Qué quieres? Yo no sé sobre Busser, pero yo no intento decir nada. Solo es... El chaleco. Es quien soy. He hecho muchas cosas estúpidas en mi vida. Pero unirme al club... Digamos que es de las pocas cosas de las que no me ha... ¿Cómo se cortan los diálogos? De hecho, fíjense que yo no fui más rápido. Están mal delimitados los recorridos con respecto a los diálogos. Ah, bueno. Hablando de chaquetas. Sí, bueno. Yo andaba mucho en moto. No era de club de motero. Andaba mucho en moto y conocía a mucha gente. En Estados Unidos usan el 1%. No sé si en otras partes del mundo. Para dar a entender cómo que son ese 1% que está fuera del sistema. O sea, ahora tenemos la horda de la cueva y tenemos esta horda que parece ser un aserradero. Sí, sí creo que es un aserradero, ¿no? ¿No vas a creer? ¿En verdad quieres hablarlo? Bien, lo escucho. Espera, déjame de mirar. Viste un helicóptero de Nero. Espera, ¿cómo lo sabes? Los han visto algunas veces por todo Lost Lake. ¡Mierda! ¿Por qué te importa? No es como que vayan a ayudarnos. Por lo que parece, disparan sin premio aviso. No me importa. Ah, parecía que sí. Bueno, me hubiese gustado seguir con la historia de Iron Mike, pero ya el video va para más de una hora. Así que creo que lo voy a dejar por acá. Pero no obstante, vamos a ver cómo se desenvuelve esta parte. ¿Dónde estuviste todo el día? Me alegra verte también. Sí, bueno, es que hizo, dijo que tú y Dickon se fueron y estaba preocupada. Adi, estoy cansada, ¿ok? Ah, claro. Oye, Dick, gracias. Sí, bueno, avísame cuando estés lista para encargarte del transformador. Estaré por aquí. Claro. Es mentira. ¿Qué es lo que te pasa? No, no. ¿A ti qué te pasa? Solo dije que estoy cansada. ¿Y ya? Está bien. Lo siento. Sospechoso, ¿no? Como dije, estaba preocupada. Nunca te vas sin antes hablar conmigo. ¿Son pareja? Ok. ¿Eso es todo? No entiendo. Esos fueron celos. Claramente. Estoy un poco confundido. En fin. Vamos a hacer un guardado rápido. Si me deja. Si me deja. Ahí está. Perfecto. Y lo vamos a dejar por acá. Así que vamos a bajarnos de la moto. Vamos a alejarnos un poco de la multitud. Supuestamente nuestro próximo destino es hacia allá. Y espero que sea allá para pelear contra la horda. O hacerlo de la cueva. No lo sé. Es que tiene muchas... Este juego, lo que tiene bueno... A ver, dos cosas. Lo que tiene malo, los diálogos muy cortados. Muchos cortes, muchas transiciones. Anticlimático. Porque de repente estás escuchando algo súper interesante. Pantallazo negro. O otra secuencia completamente inconexa. Que después se conecta de vuelta con lo que venía hablando. Y esas cositas te sacan un poco del clima. Para ser sincero. Otra cosa. A veces muy pocas pistas acerca de qué es lo que tenés que hacer específicamente. Y como el juego te obliga a meterte a leer la trama. Y uno en un juego que es así de arcade. Como que quiere medio desconectar el cerebro. Y que los checkpoints te lleven solo. ¿No? O por lo menos que las ayudas visuales sean más fáciles de identificar. Cosa que me costó. En la primera parte tuve una parte que tuve como 30 minutos. Dando vueltas hasta que descubrí que la moto necesitaba nafta. Porque fíjense que en muchas secuencias cinemáticas. Donde te deje de perseguir a alguien. No necesitás nafta. Pero en algunas sí. Y cuando te aparece un cartelito así de chiquitito. Gris. Que dura dos segundos. Y vos estás concentrado en un montón de elementos. No llegas a leer. Necesita nafta. Tuve que volver. Bueno. Todos esos pequeños detalles arruinan un poco la experiencia. No obstante el juego es buenísimo. Lo bueno, bueno, bueno. Bueno. Gráficos hermosos. Historia muy linda. Digo. Argumentalmente se cae un poquito a pedazos. Pero el core del juego está bueno. Está bueno. Es entretenido. Y la historia es linda. Y hasta ahora es una historia que tiende a tener un final aparentemente interesante. Porque tienes muchas subtramas que tenés que resolver simultáneamente. Donde supongo yo que en algún momento se juntan. No lo sé. Seguimos buscando a Sara. Bueno. Busser está bien. ¿Cómo vamos a resolver el tema de su brazo? No lo sé. Supongo yo que ya no va a poder seguir conduciendo moto. Lo llevaremos con nosotros. No tengo ni idea. Ahora supuestamente vamos a explotar la base de los Freakers. ¿Qué va a pasar? ¿Se para la invasión? ¿Disminuye? ¿Qué va a pasar con Sara? ¿Nero o Brian? ¿Cómo nos va a ayudar? No sé. Tengo un montón de preguntas en la cabeza. Espero poder resolverlas antes de terminar el año. Y si no. Bueno. Lo seguiremos en 2024. Porque obviamente hay una parte. Voy a estar un tiempo sin poder grabar videos. Cuando ya empiecen las fiestas. Pero. Bueno. Qué sé yo. Vamos viendo. En fin. No quiero hacerla muy larga. Les mando un gran abrazo. Gracias por todo. Como siempre. Gracias por acompañar. No olviden apoyar con un super like. Nos vemos esta noche con directo. Seguramente por acá mismo. Por YouTube. Así que los espero. Y sin más vueltas. Los saluda el indigente666. Y les digo hasta luego. Bye bye.